En verdad vine a recibir la bendición que a través del señor intendente que escuchó y que pudo leer mi carta, yo le había despedido si estaba en su posibilidad de ayudarme con una computadora, porque estoy estudiando despachante de aduana, y como estudié a distancia y se necesita sí o sí computadora, mi presupuesto no daba para un ciber, entonces gracias a que él me respondió y pudo ayudarme y entregarme la computadora, vine hoy a recibirla, y en verdad estoy muy contenta, muy agradecida, porque mucho tiempo estuve esperando y nadie escuchaba lo que uno necesitaba, pero gracias a Dios tocó el corazón del intendente, la verdad que es un buen hombre y que no solamente a mí, sino que a muchos jóvenes, a muchos estudiantes, a muchos deportistas y aún a jubilados él está ayudando. Hoy vinimos a recibir un subsidio del programa Aliento, que premia a los jóvenes deportistas de nuestro municipio, bueno, en este caso, la joven deportista, tengo el orgullo de que sea mi hija. Me voy al Sudamericano, se hace en Chile, el 5 de octubre, y bueno, nada, realmente espero que me vaya bien, me tengo mucha fe, así que es realmente muy importante el apoyo que nos da la municipalidad, y realmente se ve mucho y sirve para un montón de cosas. Esto es importante porque le da la posibilidad de él, que además de ser mi papá, es mi técnico, de acompañarme y es importante tener al entrenador en la competencia. Que se acerquen al deporte, que es realmente muy lindo, se hacen amigos, mejoras la calidad de vida, y es una experiencia, la verdad, es una experiencia muy linda. Avellaneda informa, subsecretaría de prensa y ceremonial, Municipalidad de Avellaneda.